La población guatemalteca debe estar segura que soy una aliada contundente para el sector justicia, afirmó hoy María Consuelo Porras, en su primer acto oficial como fiscal general y jefa del Ministerio Público. Luego de la toma de posesión del cargo, Porras hizo un llamado a todos los sectores a sumar esfuerzos para fortalecer un modelo de desarrollo integral. La coordinación interinstitucional del Estado de Guatemala se tejerá por medio de la buena relación que tengamos todos los sectores. Todos somos Guatemala, remarcó la jefa del Ministerio Público. Seré la garante para que la ley se cumpla y se respete en el país, remarcó. De esta cuenta, se requiere de un Ministerio Público fortalecido. Porras, asimismo, que actúe con total independencia y objetividad. Y precisamente es lo que haremos, trabajar de manera independiente sin compromisos de ningún tipo. Porras, asimismo, dijo que se requiere de un Ministerio Público fortalecido que actúe con total independencia y objetividad. Y para ello su gestión estará respaldada por un modelo de justicia abierta, en observancia a los principios rectores de participación, colaboración y transparencia. Gracias. Gracias.